Hoy venimos cargados de alegría y agradecimiento a celebrar juntos. Al cumplir 40 años de trayectoria social, nos reconfortan las miles de historias de transformación en cuerpo y alma que logramos gracias a esta causa que se fortalece por la solidaridad como proveedores y aliados de Grupo Éxito. Celebramos de manera especial este aniversario con tres regalos que reafirman nuestro compromiso con la nutrición infantil. Entregamos el primer centro de vacunación en Manaure, La Guajira, para proteger a la población materno infantil. Llegamos a Mitú, capital de Baupés, con un kit de ayudas diagnósticas para cuidar a las mamás y los niños y niñas desde el principio de sus vidas. Y entregamos en Medellín una beca universitaria a un joven que de niño se pudo alimentar mejor gracias a nuestras goticas. En muchas de esas sonrisas y de tantos abrazos de gratitud y satisfacción, están también ustedes que se han sumado con voluntad y decisión para nutrir de oportunidades a la niñez de Colombia. Desde la Fundación Éxito, hacemos extensivo a los proveedores del Grupo Éxito unas gracias tan grandes como el ideal que compartimos para lograr que en Colombia tengamos cero desnutrición crónica en menores de cinco años. Su confianza y su respaldo es guía en esta ruta de las oportunidades, donde los niños y niñas que más nos necesitan en Colombia, encuentran personas y entidades capaces de abrazarles y protegerles con acciones amorosas. Con ustedes avanzamos y seguimos cumpliendo años nutriendo vidas. Muchas gracias. Gracias.